Sonido Los Juniors ¿Por qué son la sangre nueva y a qué dinastía pertenecen? El sonido Los Juniors Aguilar, la sangre nueva, está haciendo ruido en la escena sonidera y no es para menos. Conformado por Julio y Héctor Aguilar, estos hermanos llevan el legado familiar del mítico sonido cóndor a nuevas alturas, posicionándose como los nuevos referentes de la música sonidera en México y más allá. Pero, ¿por qué son considerados la sangre nueva? Primero, porque traen consigo una mezcla fresca de cumbias, salsas y huerachas que actualizan el sonido clásico de los sonideros, atrayendo a las nuevas generaciones, pero sin perder ese toque nostálgico que los amantes de los sonidos tradicionales adoran. Sus mezclas y sus beats tienen ese balance perfecto entre lo clásico y lo moderno, lo que les ha ganado el cariño del público joven y veterano por igual. Y por supuesto, los infaltables gritos de ¡Que llore, que llore, que llore! ¿Qué hacen vibrar a las pistas de baile? Pertenecen a la dinastía Aguilar, una familia sonidera con raíces profundas en la escena. Su padre, Arnulfo Aguilar, es el fundador del legendario sonido cóndor, uno de los sonidos más respetados y más antiguos de México. El cóndor marcó una época y se convirtió en un referente obligada dentro del movimiento sonidero de los años 70s y 80s. De ahí que los juniors Aguilar traigan en la sangre esa pasión por el ritmo, el baile y la capacidad de conectar con el público a través de la música. Aunque tienen la presión de continuar con el legado familiar, los juniors han sabido encontrar su propio estilo. No se quedan simplemente con la sombra de su padre, sino que también aportan su personalidad en cada evento, dándole su toque único y moderno. Este par de hermanos no solo están encargándose de llenar las pistas de baile en México, sino que están llevando su show a escenarios internacionales, como su presentación en Seattle en 2024. Su lema, La Sangre Nueva, es precisamente un guiño a esta combinación de tradición y evolución. Mantienen el alma del sonidero, pero con un enfoque renovado, adaptado a los tiempos actuales. La fórmula es sencilla, pero poderosa. Mucho ritmo, buen ambiente y esa habilidad especial para hacer que cada evento sea una verdadera fiesta sonora. Este 19 de octubre tendremos la oportunidad de sacarlos prohibidos al ritmo de los juniors. ¡Que llore, que llore, que llore! ¿Están listos para bailar? Porque los juniors Aguilar no decepcionan. Y como dicen ellos, ¡que siga la gozadera!